La mañana de este último sábado se produjo un trágico accidente en la vía Puno Arequipa, en el cual perdieron la vida cinco pasajeros. El incidente ocurrió en el kilómetro 172 de dicha vía, cerca del centro poblado Imata, en el distrito de Santiago de Chuca, provincia de Cayoma. El incidente ocurrió en la vía Puno Arequipa, en la vía Puno Arequipa, en la vía Puno Arequipa. El incidente ocurrió en la vía Puno Arequipa. Tuvo lugar alrededor del mediodía entre un auto colectivo azul con placa de rodaje VBF-225 y un camión de la empresa Cervosa con matrícula VMA-832. El auto de modelo Kia se dirigía de Juliaga Arequipa, mientras que el camión transitaba en sentido contrario. El impacto fue devastador especialmente para el auto azul, que quedó completamente destrozado en su parte delantera. Según testimonios de testigos, el auto colectivo habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento, lo que ocasionó la violenta colisión con el camión. Los restos del vehículo azul quedaron esparcidos en la pista, evidenciando la magnitud del accidente. El único sobreviviente es el conductor del camión, identificado como Lázaro Cueva Bacón, quien fue trasladado a la comisaría de IMATA. Lázaro Cueva Bacón, quien fue trasladado a la comisaría de un auto colectivo azul con el auto colectivo azul con el auto colectivo azul.